Hola, muy buenas. Lo prometido es deuda. Como prometimos la vez basada que vamos a hacer un canal de contacto entre la cultura oriental y las culturas occidentales, vamos a empezar. Pero para empezar y explicar nuestras costumbres, tradiciones, todo lo que parece ambiguo y tan sencillo lo es, vamos a empezar relacionando esta cultura con la parte básica de la cultura árabe, lo que es la religión islámica. ¿Qué es el Islam y quién es el profeta Mahoma? Vamos a empezar. Primero, nuestro profeta, su nombre en árabe es Mohamed, se suele decir después de mencionar su nombre, que quiere decir bendito sea. Se llama Mohamed, nacido en la parte de Meca, una zona y una ciudad famosa, en lo que se llama hoy en día Arabia Saudita o la península árabe. Su papá murió unos meses antes de su nacimiento, su mamá murió pocos años después, por lo cual lo cuidó su abuelo y más tarde su tío. Mohamed se casa con una señora mayor que él, se llama Hadilla, y trabaja con ella en el comercio. Y cuando tuvo unos 40 años, recibió el primer mensaje, cuando lo visitó el arcángel Gabriel, y lo dijo que está elegido, escogido por Dios, para ser el último mensajero. Con su primer versículo, pidiéndole que lea, lea con el nombre de Dios, es lo que llamamos hoy en día el Corán. Lo recibió a lo largo de 23 años. Es el tiempo largo que duró Sayyidna Mohamed, o el profeta Mohamed, recibiendo los mensajes de Dios. Según el Islam, creemos en todos los profetas, desde Adán hasta Mahoma. Todos, los que conocemos y los que no. Todos llevaron un pedazo del mensaje, para completar el mensaje con el profeta Mohamed, alayhi sallatu wassalam. Teniendo una religión que se llama el Islam, teniendo la misma religión que adaptaba Abraham, Moisés, Jesús y Mahoma. Islam es entregarse a Dios, totalmente. Esta religión consta de cinco pilares principales. Primero, creer en Dios y sus profetas. Todos, iguales. El segundo pilar, rezar. Hay que rezar cinco veces al día. Cada oración puede durar de dos a cinco minutos. La puedes hacer en tu casa, en tu trabajo, en la mezquita, donde puedes. Con una preparación de limpieza antes. Se llama al-udu. Cinco veces al día. Por la madrugada, mediodía, media tarde, puesta de sol y por la noche. Cinco al día. ¿Parece mucho? No, no creas. Lo vas a disfrutar mucho cuando tengas cinco veces al día un encuentro con tu querido, con tu Dios. El tercer pilar es el ayuno. Un mes entero. Se llama Ramadán. El Ramadán, mes lunar. Como el año lunar, unos días menos que el año lunar, pues cada año viene once días antes del año pasado. Por lo cual, si este año nos toca en agosto, el año próximo en julio, y vamos poco a poco para llegar del invierno al verano, así, cada treinta y tres años. ¿Cómo lo hacemos? Dejar de comer, fumar, beber, relaciones matrimoniales, desde la madrugada hasta la puesta de sol. Veintenueve días o treinta días, depende del mes lunar. El cuarto pilar es la ayuda a los pobres. En árabe, al-zakat. Al-zakat, o se puede traducir a la palabra limusna, es un pago, lo haces a los pobres. Hay un pago sencillo, se hace en el Ramadán, de lo que comes para un pobre. Un plato de lo que normalmente comes para los pobres. ¿Quién lo saca? Todos los que tienen su comida garantizada para hoy y mañana. Si yo tengo mi familia, la esposa y dos hijos, pues tengo que sacar para los cuatro. Hay uno recién nacido, también se está incluido. Este niño será incluido en el paquete. ¿A quién lo damos? ¿A quién lo necesita? Si no sabemos una persona, formamos en cada pueblo una asociación, una comunidad que se encarga de buscar información de quién lo merece y tener el dinero para repartirlo más tarde. Y hay la limusna anual, o el-zakat, que se hace cada vez al año, una vez al año, de lo que te sobró hace un año pasado, dos y media por ciento. El último pilar, el famoso, que se hace en Mecca, con las imágenes de una piedra grande y negra en el medio, donde la gente están dando vueltas alrededor. Como lo estamos viendo en los videos, la peregrinación a la Mecca, o como lo decimos en árabe, al-hajj, lo haces una vez en la vida. Si puedes, económicamente y físicamente. Si no tienes el poder físico o económico, no estás obligado a hacerlo. Y no eres culpable ni pecador. Así, no más, es el Islam. El resto de las polémicas que podemos comentar, el tema de casarse con cuatro mujeres, el tema del velo, el tema de todo lo que te puede llamar la atención. Estamos listos para contestar tus dudas y tus preguntas en tus comentarios. Síganos para saber más de nuestras costumbres y nuestra religión. Soy Asraf Elmosri, un guía egipcio de habla hispana con el intento de tener contacto con el mundo occidental. Ha sido un placer y hasta la próxima.